A toda la red del Auditorio Nacional es maravilloso poder participar de este gran evento de mujeres del mundo contra la violencia. Y yo espero que este premio anime e incentive a muchas producciones a unirse a favor de la paz y a favor de la armonía que tanto nos es importante.